La anunciada excarcelación de Gringacho ha generado diversas reacciones entre autoridades, especialistas y la población, quienes coinciden en que el denominado sicario más joven del país no está rehabilitado para reintegrarse a la sociedad. El historial delictivo de Alexander Pérez Gutiérrez empezó cuando tenía 12 años y era miembro de la banda Los Malditos del Triunfo. En el 2010 la policía sospecha de él al encontrar el cuerpo de la joven de 19 años Daisy García en Trujillo, quien fue asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo. Dos meses después de la detención es liberado al no encontrarse pruebas que lo incriminen. En el 2011 asesinó a tres de los integrantes de la banda Los Cucos del Alambre, banda dedicada a la extorsión y el sicariato. Posteriormente fue sindicado por la muerte de un mototaxista y por el triple asesinato de los integrantes de otra banda de delincuentes. En total la policía le atribuye 12 crímenes. Por ello el alcalde de Trujillo, Edilio Espinosa, recomienda no olvidar los antecedentes de Gringacho, quien quedará libre después de seis años de reclusión. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado, no es cualquier persona la que sale, sobre todo con los antecedentes que conocemos especialmente, no solamente en Trujillo, lo que hizo escapándose de Maranga y Lima. Los pobladores de Trujillo, ciudad donde nació, también mostraron su desacuerdo y temor. Lamentablemente tenemos esas leyes así, que tan fácil, alguien que puede ser responsable de varias muertes puede salir tan fácil. Estamos muy expuestos todos. La cárcel no regenera, ni rehabilita. Personas que ya son así, lógicamente... ¿Representa un peligro para la sociedad? Sí, sí representa un peligro. El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, fue enfático al criticar esta liberación. Yo creo que el primer punto es que nunca debió salir. Que se le toma no como delito, sino como falta porque es menor de edad. Oye, señor, estamos hablando de un asesino, un asaltante, y lo tratas como menor de edad. Entonces las penas son benignas. El hecho de tratar este tipo de delitos graves y subirle la pena, o sea, mejor dicho, tener en consideración la pena que le pondría a su mayor de edad, pero todos tenemos que estar atentos como sociedad también. Sabemos quién es y es altamente probable que vuelva otra vez. Además, se refirió al reciente encarcelamiento de Shirley Silva, alias La Gata, que mató al dueño de un chifa por no ponerle suficiente pollo a su plato. Esa chica que sale, se ríe y todo lo demás, al menos calzaría muy bien en lo que es un perfil de psicópata, que en primer lugar no está enferma psiquiátricamente, que se le puede decir que es inimputable. No, 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 está totalmente consciente de su salto. A pesar del desacuerdo y las críticas, Gringacho abandonará el penal Ancón 2 este fin de semana.